Homenaje póstumo en el Senado de la República al dirigente gremial Fabio Echeverry Correa, quien falleció el 28 de octubre a los 84 años de edad. Su hijo Guillermo Echeverry aprovechó para entregar dos valiosos documentos de su padre al Senado. Dejo como documentos para los archivos de esta noble institución democrática y pido a la Secretaría Circula entre los señores parlamentarios dos escritos que consignan el recuento de la vida de mi padre y mi expresión de agradecimiento como hijo por la más apreciada herencia que un hombre pueda recibir de su progenitor su ejemplo en Teresa, Hombría y sus sabias enseñanzas.